Por acá arriba tenemos una técnica mixta que consiste en pastel, grafito y tiene tinta chin. Esta es más una idea diferente acerca de una persona. Pues en el ojo podemos apreciar que es un pez que le da énfasis a que sea libre, la libertad de las personas. De este otro lado tenemos lo que son las secciones de grabados. Aquí tenemos grabados en dos diferentes construcciones. Por ejemplo aquí tenemos lo que es el grabado a plantillas, que esta se llama o tiene como nombre Lagunas Mentales, que es una composición de dos colores, que son colores cálidos y colores fríos. Y aquí arriba tenemos texturas. Esto fue una experimentación que tuvimos y con eso logramos crear estas vibraciones que nos hacen que apreciemos un poquito más la pieza. De este otro lado también tenemos un monotipo igual a base de plantillas en el cual aquí está plasmado un perrito. Y en esta ocasión igual es un monotipo pero este es un gallo de colores quebrados. De este lado tenemos igual un monotipo pero este es en grisallas o en la oscura. Que este es alegoría a la música con un instrumento musical que se utilizaba desde antes. Y en esta ocasión este es un grabado de igual manera en colores blanco y negro pero esa es en técnica de xilografía. Esa estuvo hecha en el taller del maestro Juan y la impresión se hizo en la Edad, la Escuela de Arte de Tlaxcala. Por acá tenemos la sección de lápiz, de grafito. Aquí implementamos un formato totalmente diferente que fue hacer un cilindro, bueno un círculo más bien. En el cual la obra se llama Después del After que hace alusión a lo que pasa después de una fiesta. Los estragos de una borrachera en el cual podemos encontrar de todo. Con esto hacemos referencia gracias a los elementos que están, que son botellas y en pocas palabras la basura que deja. Pero que nos puede contar muchas cosas. Por acá tenemos un dibujo que se ha estado trabajando también con el taller del maestro Juan de la Cruz. Y en él podemos apreciar diferentes formas que van un poquito más dinámicas a la expresividad que va dirigido al movimiento. Por aquí podemos encontrar muchos valores y muchas formas. Cada quien puede interpretar de diferente manera la percepción que tenga de estas formas. Pero en general este es una idea principal que se está trabajando en un grabado en punta seca. De este otro lado tenemos una pintura de pastel, fices pastel con papel kraft. Aquí es un bodegón clásico donde podemos apreciar el tratamiento que tienen las flores y también lo que es el tiempo. Que hace alusión aquí, pues realmente pasa muy rápido. Y esto, el título de la obra se llama El Querer Lleva Tiempo. Es una forma de cariño y alusión al tiempo. Y por aquí tenemos lo que es un óleo sobre tela de un toro. Este igual fue hecho en el taller del maestro Juan de la Cruz. Y en el cual podemos apreciar que son dimensiones un poquito más grandes, pero lo que hace es que tiene impacto. Lo que intentamos hacer con esta pieza es que el toro tuviera mucha fuerza. Y podemos apreciarlo desde la pizada, como va dejando el polvo y sobre todo que tenga un poquito más de impacto. Y bueno, eso en resumidas palabras es lo que trata la exposición alternativas. Que mostramos diferentes técnicas, diferentes colores y espero que la disfruten mucho. Muchas gracias. Muchas felicidades, felicidades. Espero que lo apoye mucho, compadre. Y pues ahí está la primera parte de su experiencia. Esperamos más pronto con otra, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Felicidades. Gracias a la Galería Bíblica, que nos dio la posibilidad de exponer aquí. Gracias. Muchas gracias. 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 Es importante, ¿no? Sí. Las primeras muchas. ¿Esto es el primer individual? Sí, 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 sí. Pues adelante fue él. ¿A quién le dedicas esta primera exposición individual? Esta primera exposición individual se la dedico a mi maestro y a mi familia. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Gracias. 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 Gracias.